9 venezolanos integrantes de una mega banda de secuestradores al paso Son detenidos en un taller automotriz Que servía como guarida para retener a sus víctimas Hasta obtener acceso a sus cuentas bancarias La ola de raptos en el Perú ha crecido de manera preocupante El secuestro express es una denominación que se trae del extranjero Empresarios, emprendedores, funcionarios públicos, dueños de restaurantes o profesionales con negocio propio Todos están en la mira de estos malvivientes Hoy en día lo viene realizando en el Perú, pero mucho más violento A continuación, la caída de los Chamos Express Una red delictual dirigida por tres hermanos Que son integrantes de la Organización Criminal Internacional Conocida como los Gallegos del Tren de Aragua Hacen alusión a bandas criminales de su país Como el Tren de Aragua, los Gallegos Hacen alusión a ellos con el fin de causar más temor en la víctima Lo que descubrieron los investigadores a cargo de esta operación Es que esta organización delinque en distritos pudientes de la capital Perfilan a sus víctimas dentro de restaurantes o centros comerciales Simulan ser taxistas cuando las personas suben al vehículo comienzan minutos de terror Que escogen a su víctima Y bajo amenaza y en forma violenta le introducen a los vehículos Con el fin de que des, sustraer las tarjetas y vaciar todo el dinero de tarjetas Y hay veces cuando la víctima por el mismo trastorno psicológico que vive en ese momento No recuerda la clave, le propinan golpes Una vez que tienen acceso a las aplicaciones bancarias Los delincuentes conducen a las víctimas a diferentes guaridas Para raptarlas hasta que sus cuentas queden en blanco Las víctimas algunas no denuncian O en su mayoría porque Al ser secuestradas privadas de su libertad Su DNI u otro documento que toman foto Especialmente los DNI Toman foto y la amenazan Mencionando que ya conocemos tu domicilio En el celular tienen foto de familia También le toman fotografía En otras direcciones Que conlleva a que tenga una información Y eso amenazan a la víctima Que conocemos tu familia Ya sabemos donde vives Y si denuncias Ya vas a ver lo que te va a pasar El escuadrón verde a cargo del coronel Walter Palomino Descubrió que en esta automotriz Situada en la calle Ferrocarril en el Agustino Se reunían todas las noches integrantes De la red de secuestradores Clasificada como los Chamos Express La base de operaciones de los Chamos Express Estaba ubicada en esta mecánica Aquí la policía decidió intervenirlos Cuando planificaban sus crímenes En el taller se incautó droga Vehículos para los secuestros Motos para el reglaje Y un revólver abastecido Cuando hay situaciones Cuando esta tarjeta Pese a haber sacado dinero Porque como sabemos En la hora de la noche Solamente hay una cantidad A unos abastecen hasta vehículos Compran artefactos Cuando todavía hay saldo en las tarjetas ¿No? Lo llevan a una causa de cautiverio Por horas Para que pasen las 12 de la noche Y ya es otro día Y pueden sacar más dinero Esta red criminal Era liderada por los hermanos Franklin Yemir Y Carlos Gómez Ampies Aparecen en diferentes Carpetas fiscales Sindicados como integrantes De los gallegos Del tren de Aragua No, no, con el Custer Custer ¿Chofer? Sí ¿Tiene licencia? No, no ¿Por dónde regresaste a Perú? Yo, por la Trocha ¿Por la Trocha? Sí ¿Con quiénes? No, no, con varios Porque ya se han ido Ya tengo cuatro años Ya ¿Cuánto de marihuana Cosa un mes diario? No ¿Coca? No Nada ¿Qué significa este coche? No, este es una flor Y el reloj del tiempo Una calavera Este es un león Con una cara Una calavera Que la tienen en la mano así ¿A qué te indica esa cara? Tengo dos puntos Trabajo en dos puntos Vendo ropa Y que me enamoré de la polla ¿Tú siempre te encuentras Con tus compatriotas ahí? No, yo trabajo Es el nombre de mi hija Mi hija y mi hija ¿Por qué? Este es su mojo Este es un mojo Este es Frank Yelín Este es mi acamina ¿Qué significa esto? No, es una rosa Y otra rosa Y una palma ¿Pero qué significa? No, este es una flor Y el reloj del tiempo Una calavera ¿Una flor? ¿Una calavera? Sí, no, no Este es un león Este es un león Con una cara Con una calavera Que la tienen en la mano así Ahí te toques Sí, sí Cosas buenas ¿Qué significa? No, mi Dios Son cosas buenas ¿Mi Dios? Yo creo mucho en mi Dios En mi vencita En la gente que compite Es el Dios Es el Dios Sí, Dios En todos lados Aquí tengo Dios También Pero mucho en Dios ¿Dios acá? Sí, por eso hago ¿Ella una virgen? María ¿Una virgen María? Sí ¿No? Sí, la virgen Acá Acá Otro negocio De los hermanos Gómez Ampiés Es el secuestro al paso Aparte de los Gómez Los otros capturados son Luis Catari Moreno Jackson Guerrero Pinto Enderson Sánchez Sierra Diego Rodríguez Riera Frederic Tobar Pinto Y Neuruma González ¿Consumen marihuana? ¿No? Sí ¿Sí? O sea, no También consume De vez en cuando ¿Cómo que en marihuana? ¿Basta? No ¿Cuántas veces ha sido capturado Por la policía? Con esta es la segunda ¿A quién lo conoces? ¿A quién lo conoces? Al negro Así es, mira ¿A qué salud está? Al negro ¿De cuándo lo conoces? Él vive donde yo vivo ¿Ah, sí? Ajá ¿Cómo él dice que no te conoces? Él no sé Él maneja también ¿Qué significa? Que bueno, es que es una mujer Independiente ¿Y esto? De ruta Porque es una persona segura De su pretación ¿Y esto? Mi mamá Mi nombre de mi mamá No sé, me lo hice cuando Estaba más jovencita Porque me gusta Pero no tiene ningún significado En especial Nombre de mi mamá De mi hermana Y de mi hermana Otra particularidad De los chamos Express Y que es materia De investigación Son los tatuajes Que todos Lucían en el cuerpo El nombre de mi mamá De mi hermana Y de mi hermana Ya Para el brazo de la ley Esta es una manera De distinguirse Del resto De agrupaciones Delictuales Hay tatuajes ¿Qué significa? No, me dio Son cosas buenas ¿Ah? Me dio Yo creo mucho Me dio En mi hermana Esta banda criminal Tiene ramificación En diferentes países Bueno Por eso Estos sujetos La mayoría de ellos Llevan un mismo tatuaje Que sería Los gallegos Del tren De Aragua No, me dio No, me dio No, me dio No, me dio